Esa canción que viene enseguida Solamente es para toda esa raza que anda viendo líder en esta noche, ok Toda la racita abandonada Ojalá Ojalá Que tus cielos se pongan gris 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 Te encuentres Que te lleve de la mano El dolor Que te ha acompañado Para yo Ojalá que no tengas primaveras, si no encuentres quien te diga cosas serías, ojalá, ojalá. Que llores y anoche recordando nuestro amor, mi corazón, mi corazón, mi corazón, tu amor, tu amor, tu corazón, mi corazón, tu amor. Que sientas que perdí el amor y no hay buena razón Para seguir viviendo y te haces cuenta de que te hago mal Ojalá te voy a oír esa canción Y te daré de dar las noches por dar y no la esperas De que te lleves de los malditos cualquier pentejo y ames Ojalá que un día me extrañes Ojalá Ojalá Que llores cada noche recordando nuestro amor Y dejaré el frío de la noche y sientas que te falta el aire Que estés sola y que sufras como yo Que te hierve, te rebrotes, que me vuelva y dispensa Que sientas que termine el mundo y no encuentre razón Para seguir viviendo y te haces cuenta de que te hago mal Ojalá te voy a oír esa canción Y llevaré de dar las noches por dar y no la esperas De que te lleves de los malditos cualquier pentejo y ames Ojalá Que un día me extrañes Ojalá 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 Gracias, de verdad, muchísimas gracias Por estar aquí en esta noche Y en esta noche, como todas las noches, saludita compadre Todas las canciones de la firma con una dedicatoria muy especial Como esta que viene seguida Que siempre se le dedicamos A toda esa raza Que no se anima a decirle a su pareja que la ama Y con esta canción se van